Muy buenas chicos y chicas Soy Nui y hoy os traigo una partidita De Paragun En la que vamos a jugar con Greystone Greystone esta skin rojita Que esta muy 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 guapa Tengo dos build He decidido La ultima vez que subí Greystone Era bastante agresivo Vamos a hacernos algo mas tanky Es mas o menos 50-50 esta build Y esta es un poquito mas tanque Así que vamos a hacer Tanki tanky Lo primero de todo es Pillarse este war que no tiene mejoras Ni tiene nada Se me va la camara para Para cuenca y poner un war Antes nada de decir que Bueno este video Iba a ser para el sábado Pero Bueno ultimamente No se que me pasa que No me No se estaba Estaba como RAL1 Yo Vale Y aunque Salia las partidas que estaban medio decente No me estaba gustando como estaba jugando yo y tal Y bueno no quise subir cualquier tonteria Vendemos esto y nos pillamos Lo propio para la offline Vale Vale Entonces por eso el sábado No hubo video de Paragon Y el domingo no hubo ni siquiera video Así que perdonad gente Pero bueno Ya volvemos a la normalidad Se estan pegando ahí en medio eh Fuck Bueno Eh Os comento Cambios Que Le han metido aquí al Al señor Greystone Lo que no se donde esta fase eh Y este me va A lo mejor me tiene que haber puesto el botón derecho Bueno la E Le han metido un cambio Increible Impresionante A esta fase ahí Vale Vale Que esta Esta Genial Antes daba Armadura Y Y vida Y ahora eso se lo han quitado Y lo que haces es Eh Esquivar un Un básico Un básico de un De un campeón Que contra Carris va Increible Increible Lo que me he dado cuenta Porque ya lo he jugado bastante Es que Va mucho mejor cuando tienes Un melee Eh Me... Perdón Un support melee en frente digo Un support melee Y el carry vale Porque Eh La... Si son listos La pasiva te la puede quitar El... El... El support Y... Te quedas un poquito en bragas Me voy a poner el botón derecho No quiero pusear demasiado Y... Por si... Me entra alguien Tener... Tener escapatoria ¿Sabes? ¿Sabéis? Así que nada Como... No vamos a hacernos... De daño Ni nada Pues... Bueno... Seremos... Una buena mosca cojonera Como se dice por aquí Eh... Molestaremos todo lo posible Acabas aguantando un montón Osea... Al late... Es increíble lo que aguantas Osea... Aguantas las torres... Increíble Increíble Lo digo en serio Os lo digo en serio Como... Puedes aguantar las torres Osea... Divear... Tope... Tope fácil, eh Muy, 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 muy fácil Y... Vale... Se... 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 No... Vale... Ya está aquí la fase Ponemos esto Ahora sí que puseamos Vamos a aguantar la torre todo lo que podamos Y un poquito más Me... Me voy a hacer... Vale, vale, vale Me voy a hacer la... La... El termovínculo Vale... Joder... Se han venido arriba, eh Me voy a hacer el termovínculo Porque con fase Que está hasta en la sopa Va muy, 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 muy bien Vale... Osea... El termovínculo que hace Si te enrutan Te inmovilizan Con... Ahora estoy viendo Con... Que nos enfrentamos a Kwan También va a ir muy bien Si te enrutan Te inmovilizan Eh... Ganas un 12% de tu vida Durante 4 segundos Vale... Osea... Está... Genial... Vamos a aguantar esto lo que podamos Vamos a subir toda la, eh Vale... Ya está, ya está, ya está, ya está Con... El símbolo de curación este ¿Se llama símbolo de curación? Sí Lo he dicho bien Eh... Debíamos aguantar, eh Debíamos aguantar Ahora subiremos... Bueno, todavía nos queda un poquito Subiremos al nivel 5 No quiero exponerme porque... Fase... Face... Perdón... Que ya sabéis que yo... Digo mal las... Las cosas... Las cosas... Face es... Es un dolor de huevos, eh Eh... Ya estamos full de vida Osea... Muy bien... De hecho voy a pusear esto Porque ya lo tienen CD Ahora la E... Y podemos pusear Ahora ya está Vale... Pues muy bien Pues muy bien Más enrutado de bajo torre Eh... Enhorabuena supongo Vamos para atrás Como odio el... La ceguera, eh La odio en toda mi alma Voy a guardarme ya... Maná... Viene Quang, eh Viene Quang, viene Quang Te he visto, te he visto, te he visto Vale... Si, si, si... Me sigue, me sigue, me sigue, me sigue Pensé, pensé que me había abandonado, eh Vale, 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 vale Pues... La... La E... Cuando te la subes a nivel 8 Vale... Nos vamos a subirlo primero Cuando te la subes a nivel 8 Te... Tienes... La pasiva... Me voy a quedar... Tienes la pasiva cada 3 segundos Vale... Creo que ahora mismo Creo... Y si no... Eh... Ponerme en los comentarios si me equivoco Vale... Están... Friseándome voy Ponerme en los comentarios si me equivoco Creo que ahora mismo lo mejor es subirse la E Porque a nivel 8 Todavía los carries No tienen esa velocidad de ataque Vale... Que... Que te pueden joder tanto Entonces... Evitas muchísimo daño a nivel 8 Y... Y es lo que he dicho Te puedes... Bueno, no sé si lo he dicho Te puedes quitar un... Un golpe de torre Vale... Que es... Es brutal eso, eh O sea, es... Es brutal Ya os digo que... Eh... Al late... Este tío es... Es increíble, eh Vamos a... Vale... Vamos a... Hemos aguantado ahí la torre La fase al principio La phase... Ah... Ha hecho ramming Se ha llevado una torre Pero... Mi torre está... Está entera ¿Sabes? Cuidado... Vaya, vaya, vaya... Buen trabajo, ¿no, amigo? ¿Qué quieres que le hagas? Si son cuatro aquí Te compro una vida Como el Super Mario Vale... No vas a matar ni... Ni en mil años ¿O sí? Bueno, que coño... Si tengo pasivo y te voto ¡Eh! ¿Dónde ibas tú? Vale, se queda el tío Nos vamos No quiero... No quiero... No quiero... Que me gaste la pasiva así En plan... Tonto... ¿Sabes? No vamos a hacer tankies Que lo he dicho Pero al principio un poquito de daño No va mal, eh No va mal Vale... Nos han tirado... Esta torre Deberíamos... Vea... Vea con el equipo Se están pegando Voy por aquí Voy, 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 voy A ver si rascamos Vale, vale, vale Este también está muerto ¡Bien! Bien, 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 bien Se lo lleven los compis Yo sinceramente Como voy a ir de tanque Tampoco No vamos a ir... Pues... De crítico y demás Vamos a llevarnos esto Vale, pues... Que se va a llevar los carries Que... Que no está mal Nosotros con asistencias Nos podemos... Apañar Yo hago muy poquito farm Pero el offlane No es lo que tiene gente El offlane Ahora... Ahora nos recuperamos, eh Porque farmea bastante bien Nos haremos jungla también Así que... Así que muy bien Vamos a pusear Vamos a pusear ¿Qué es esto? Un pesado aquí Puseando La puta es que no me ha llevado existencia de la face Pero... Y eso... Me ha gustado mucho como ha quedado, eh Lo han hecho ahí en plan... Un cambio ¿Sabes? Que... Puedes decir... Tampoco... Tampoco mucho... Pero... Pero si es, eh Nos vamos... Porque el Murdock Estará viniendo en breves Si no la... La face no está ahí... Tan gallito, ¿sabes? Eso ya lo digo yo Claro... Ha aparecido en cerro coma Ya los dos no me los hago ni... Ni pagando, eh Vale... Ojo, cuidado Se salva, se salva Pues tenemos que ir Nada, se salva Perfecto Vamos a... Vamos a ayudarle Vamos a ayudar, vamos a ayudar, vamos a ayudar Tenemos pasiva Vale, 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 vale Yo todavía... Yo todavía no aguanto lo suficiente Vamos a hacernos esto Yo creo que no hacemos esto, eh Y así no vamos... No vamos con bien de ámbar a base O no O no Es que han cambiado... Como han cambiado también la... La jungla Vale, vale, vale ¡Ah! ¡Ah! ¿Habéis visto como ha hecho así con el escudito? Esa ha sido... Ha sido la pasiva Que es buenísima Dios, matarla Por chasearme Por favor Eso es increíble, eh De verdad Y luego a nivel 8 Se han tirado a medio Luego a nivel 8 Es... Es brutal, eh Os lo digo yo Hacedme caso Que yo no os miento Alcuan que majo Me deja a jungla, me deja a todo Ahora... Ahora me tira la espada y me quita todo Me... Me quita todo de golpe, tú ¿Te imaginas? Me pillo un cabreo Voy a la línea izquierda, hombre No es que estaba yo ahí al lado Viene Cuan, eh Vale, vale, ha gastado el Root Eh... ¿Cuán debería de estar? Por aquí Ahí... Amiga mía Que tú tienes poquita... Poquita cosa Bien... A oscuras ¿Cómo debe ser, coño? ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos ahí, joder! ¡Vamos ahí, coño! O sea... Os acordáis que os he dicho Va, si... Es mosca cojonera Yo creo que me quita la pasiva Que podría aguantarla, eh Pero no quiero Si me... Bueno, si me quita la pasiva Pues me la he quitado Sabes que tampoco... Tampoco voy a ayudar, me voy Ah, pues no Pensé que me había puesto mi... La marca No me la he puesto Me voy a hacer esto ya Que yo creo que lo necesitamos Y ya me acabaré el ítem... De daño Voy a... A la línea izquierda Esta doble nos ha venido Pero rica, rica, tío Te lo digo Está la Mori es por ahí Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Vale, vale, vale Yo creo que es por aquí Sí Está siendo esto un poco... Caos, eh Vale, bien, 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 bien Medio fuera Perfecto Perfecto Voy a quitarle un poquito de jungla Ya que hacemos aquí rotación ¡Oh! Mirad, mirad la línea derecha, eh Se la cargan, se la cargan los winions Los winions... Uhhh, porque ha llegado a morir esto Pues me voy a quedar aquí, eh Me voy a quedar en la línea derecha Y... Y voy a pusear Que tenemos... Vale, vale No pasa nada, le estoy quitando mucha... mucha jugula Voy a poner aquí un war Vamos a pillarnos esto Y vamos a defender... La... La... Torre El amor y guess Tampoco me da mucha... Mucho miedo Me habéis... Me habéis dicho que pruebe Kalari Que pruebe Steel Que pruebe Murdock Que Kalari está muy bien en la off ahora Me habéis... Me habéis... Dicho un montón de... Me da igual... Bueno, lo que no me da igual es que vengan cuatro, ¿sabes? Eso... Eso ya no me da igual Vale... Eso ya... Vendo a la torre, eh Yo... Ya lo siento yo... Pero... Ahí están cuatro... Va muy juntito, no sé si se han premado De luego lo miro Vamos a ponernos esto Aunque no nos... No nos... Completemos el ítem Pero ahora mismo... Lo que... Quiero es aguantar Ser el tanque del equipo La front lane O incluso... Proteger a... A Revenant, ¿sabes? Por si le va mucho Y a lo mejor esa va a ser más mi función, ¿sabes? Ir con... Con Revenant y proteger... De... De... De la Kalari, por ejemplo Vale... Bien, 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 bien... Que buena... Que buena... Oh... No me jodas, tío... Que el murdo que está... Ostias... Pues la... La morir es un problema, eh... Se están haciendo dos raptores del... Vamos, del tirón... No está ni guardado ni nada... Porque ahora lo voy a necesitar... Se pone esto chungo Lo bueno que ellos Nadie va a tanque Bueno, a lo mejor este El Kwan A mí se están otra vez pegando A lo mejor el Kwan va a tanque Pero ya Se ha quitado raptores No hay problema Bien, bien, bien Perdón, re bien ¡Hombre, hijo! ¡Madre mía! La gente, ¿eh? ¡Qué tonta es! Ni que lo hubiera matado ¡Oh! ¡Los lags! Ya tenemos La E a tope, ¿eh? Cada tres segunditos Es que encima haces y con el escudo Déjame en paz Me encanta Me ha gustado muchísimo la animación La verdad Vamos a poner aquí un wardito Ahora, está puesto Me gusta mucho ponerlo aquí El ward Un poquito más para arriba Para controlar su jungla ¿Sabes? Así que vamos a poner uno por aquí Flow Venga Hasta luego Bueno, me he quitado la pasiva Si me tira la ulti Me he quitado la pasiva Pues nada He intentado hacerme esto Me gusta irme con cuatro puntos Para pillarme Para cagarme El ítem de El ítem que me queda Vale, vale, vale Ah, no me llega Bueno, da igual Vámonos Quería cagarme esto Y esto Y esto Es un problemón De los gordos Ya os lo digo yo Ya os lo digo yo Pero tenemos un reverend Con seis muertes Top en ice Que Que me quejo yo De cómo va la gente Y no me fijo De cómo van mis compis Vale, no me siguen Estaba hoy aquí esperando Por si le iban a seguir Saltarles al cuello ¿Sabes? Voy para la línea izquierda Que hay que defender eso Como las balas Ahí está Te pulseas muy bien Y pulseas muy bien Es que vamos a aguantar aquí Ahí está Obviamente los minions No te quitas el No te quita pasivo O sea, si no sería Sería una mierda ¿Sabes? Porque te pega un minion Te quita la pasiva Y Y sería una mierda Básicamente Así que la de un minion No te quitas Lo que No O sea No lo sé A ciencias ciertas Y del orbe Te quitas o no La Algún básico Vale, vale Vale, vale, vale Hemos tenido que Que ir ahí a asustar Vale Pues con el termovínculo Ha querido enrutar a los dos Y al final no ha enrutado a nadie Oh Que buenísima Vale, vale, vale Eso Petar ese guard De hecho Podríamos hacernos Los raptors Que salen ya Vale Ojo que está Moribes Vale, vale Abortamos 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 Sí, sí, sí Sí, sí Aquí se puede liar Muy fea Muy fea Voy a ir a la izquierda Que esto lo Lo puse hoy en un Segundo Vale Pasivo a nivel 2 Todavía ni me han quitado Están pegando No, están Ah, sí, sí, sí Bien, bien, bien Madre mía Madre mía El revenant Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Qué bueno Uh, me lo he llevado Vamos, vamos, vamos Esto Si me llevo alguno Me lo llevo, vale Suelo dejar Al carry O algo Pero No está Al carry Ah, sí, sí Si me lo llevo Pues Ah, me lo deja Vale, gracias Amigo Que Dios Te lo pague Que Dios Te lo pague Amigo Con Con un buen Tanque Madre Pues le ha matado El Murdoch Y de Chiripa ¿Sabes? Le ha matado El Murdoch Y de coña Tío Por aquí Un guard También me gusta Mucho esa zona Suele ser Bastante De paso Un poquito De invis A ver Si podemos Hacer la sorpresa Si, si, si Ups Me están viendo Casi Que me están viendo Pero bueno Le hemos quitado El Hola Venga Le he tomado Por culo Ña Luego Al final De la build Si llegamos Nos vamos a hacer Dos Yo creo que si vamos a llegar Esta se va al late Nos haremos un par De ítems De De dañito Un par Tampoco Porque ya Full, full, full Tank Hola Esos bugs No se cuando Lo van a arreglar Lo habéis visto Que el personaje Ha Ha saltado Hay algunas veces Que te quedas Pillado Las escaleras Alguna vez Nos Acabamos eso Ya por fin Y Yo creo que Vamos a hacer Armadura Ya Esto me interesaría Pero Vamos a hacernos Esto Vamos a quitar Esto Ha muerto Nuestro renal Tío Voy a defender Esto Podemos ganar Lo vamos bien No vamos del todo mal Me tiraron Esa torre Pero bueno Estaba muy tocada No podía hacer nada Luego A la A la A la Q ¿Vale? Después de la A seguir jugando Os ha dicho Voy a Voy a Pusar eso Otra vez De aquí no se mueve Nadie Hasta que no Ganemos Esto Una buena Teamfight Hostia Tengo que ir a medio Tengo que ir a medio Además son Uno menos Pero Defendemos Bien la torre Vale Vale Para atrás Para atrás Para atrás Han tirado Macho Ahora si que vamos Bastante por detrás Nos llevan Bueno Una torrecita De De ventaja Pero bueno Y la Y la Kalari De split push A tope ¿No? De que Va a ser una pesada Pero pesada Pesada ¿No? Por lo menos Por lo menos Ha dejado aquí Ha dejado de ser Tan pesada Vale Tenemos para comprar A ver si pillamos Otro puntito De ámbar Y nos pillamos Ya El termovínculo Vamos a vender Un item De daño Y nos pillamos Termovínculo Porque nos va a venir Muy bien Nos pase en frente El cuan Ya lo digo yo O sea Ahora mismo Termovínculo Casi Casi Obligatorio Hacemos esto Y nos vamos O matamos A A Moringes Deja de puta La fase Chaval Me hago en su madre 23 veces Bueno me voy Me voy Vamos a Ay no Pensé que me quedaba Uno nada más Vale 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 Pues nos completamos esto Termovínculo Para más adelante Quitamos esto Ya nos hace falta Y el termovínculo Ya para más adelante Voy a guardear Orbe Porque parece ser Que mis compis Iba a decir Uno lleva a guard Pero es que soy yo ¿Sabes? Bueno y el Y el support Ah no Este también Vale 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 ¿Cómo? Cerrar ¿Cómo cerrar la boca? A alguien Un raudo y veloz Prefiero guardear esto Estaban pegando No tenían que haberse pegado Ahí tío El hoguisel Está dando una cantidad De muertes Insanas Vale Vale Necesitamos Tres puntos Y nos pillamos Termovínculo ¿Vale? Porque nos Quitaremos Un ítem De daño No no Por favor Eh Individor No eh Por favor Viene por aquí Ya puedas correr Va a ayudar a A pulsar a este señor Estoy pegándonos por el far Voy a dejar un poquito Vamos para medio Se salvan Nuestro Quang Va más de daño que de otra cosa Y este va Tanki, el suyo Tanki, vean, así Quang mete mucho Aún así Quang mete mucho Se lo hacen, no puedo contestar Yo solo no Me revienta en el bocón, tío Parece que estoy seguido a quitar el fan Pero no, coño Ha sido casualidad Todavía no me han saltado ni a la pasiva, tío Ni tan mal A ver, me ignorarán mucho, pero bueno Oye, si consigo los 8 puntos de ambar Y no tengo que vender ningún item, mejor Sabía que alguno me quitaba la decker Por ayudarme No se lo hacen, no se lo hacen Madre mía, chico Pero como te ha hecho ahí Toda la trama Uh Meterla No hombre, no No hombre, no No hombre, no Voy a quedar aquí Para que se puse esto bien Están quedando yo los minions Vamos a dejar que vengan por acá Ojo Ojo que nuestro compi está In problems Vaquea, hijo Vaquea Ah, vale, está vaqueando Está vaqueando Pero vaquea, me cago en tu puta vida Bueno Uno por uno Es que tenía que haber vaqueado, tío Tenía que haber vaqueado el Menda Y se ha quedado ahí mirando Voy a la izquierda Cuidado ahí a la derecha Se está puseando la izquierda Mucho me decís Tienes que comunicarte más con el equipo Por favor Gente, soy Soy mono tarea Vale, o sea Yo no puedo No puedo hacer Mil cosas a la vez Vale Carezco de la habilidad de multitarea Mi persona es súper mono tarea Vamos a intentar dejarlo esto En Lo iba a decir en slow push Pero no Vale Vale, vale Ya está Ya está Voy Vale Medio se Medio lo tiran los winions Ahí está Ahí está Agua Agua Aguanta 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 es mucho Aguanta es mucho O sea No sé si os habéis fijado Pero Kalari me tenía muerta Muerto Y Solo le ha faltado un otro ataque Y me ha tenido que dar dos ¿Qué haces? No Termovínculo Ahí está Ahora ganamos mucha supervivencia Y Lo siguiente Armadura Armadura básica De hecho a lo mejor En cuanto tengamos un puntito Uh Que se lo tira El inhibidor Voy a guardar Orbe Voy a guardar Orbe Rápidamente Nos han Limpiado la jungla Yo paso de chasear Una Kalari Ya te lo digo Desde ya Paso de chasear Porque me pone Enfermo Vamos Ahí le he caído Con los huevos A la cabeza Ven aquí Niña No 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 Minion Vale Bien 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 Podemos pulsar esto Incluso Orbe Voy 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 Es 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 hora De orbe Con el Revenant Este Yo tanqueo Todo Todo Y más Boom Voy Aquí de espaldas Para ver Si viene Alguien Como va Vamos cabrones Me mata Vale Lo tenemos Lo tenemos Madre mía El lag Chaval A ver Si llegamos A defender Línea Izquierda Uff Cuanto Tenemos Cinco Donde Estas Vamos a quitar Uno de Estos Y ya Vamos a Hacer Hiper Tankies Bien 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 Que no nos Tiene esa torre No la tiran Chaval Es que hay 700.000 millones De minions Ahora hay que Pushear Juntarse y pushear Todo el mundo No tío No El hot wizard Se vuelve loco Hay que pegarse ahora Mira una doble Tío Con orbi Con todo Cago en mi Santa Calavera Tío Nosotros ahora somos Hiper tankies Eh Palmenda Vamos a seguir Pusheando Ojo Un ojo En todas las líneas Yo creo que nos vamos Nos vamos que nos tienen Y dos Vamos Madre mía El kwan No tío No El kwan Se ha dado 7000 vueltas Tío Es que me cago en la hostia Macho Es que no lo entiendo Tío No lo entiendo Vamos 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 Seguid Espera Está muerto Estoy solo Claro que aguanto Ya lo que aguanto Chaval No sé No sé No sé dónde estoy Venga guapa Dígame A lo que quieras Mirad lo que aguanto Tío Mirad lo que aguanto Es increíble Es increíble chaval Es jodidamente increíble Lo que aguanto Puede que muera Por favor Eso me ofende Eso me ha ofendido Profundamente Que se piense Que con una mierda De ultimate Madre mía Ya está ¿Por qué le das a base En base? Es la pregunta ¿Por qué? Venga Una varita remolino Este también está bien Pero Vale Porque Te hace un 50% más de daño De dura Ya está Tío Ahí fijaos ¿No? El revenant Esto ya Esto ya está Finiquitado Saltado Ahí a oscuras Ya te he seguido De down Nos Nos encierran aquí Es que No sé si seáis Ahí fijado Pero Han muerto Howitzer Y el revenant Y luego El revenant Ha vuelto a salir Y ha vuelto a morir O sea Ha sido así True story Creo que puedo Pillarme Nos han tirado Estres inhibidores Porque estaban Hiper puseados Y ya No vamos a salir De base Ni pagando ¿Sabes? Ni pagando Pero bueno Me da mucha rabia Estas cosas Tío Porque es morir Tontamente Pero bueno Ya pasó en un vídeo No sé si os acordáis Hace De hace unas semanas Con Juan Que estaba jugando yo Con Juan Y había una 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 ¿Cómo se llama? Una countess Que nos tiró A la partida Pero bueno Es que Mira tío Esto no se puede O sea Yo siempre lo diré ¿No? ¿Sabes? Que también Pero Lleva 10 muertes Pero ¿Sabes? O sea Que todo el mundo Y si Mueres Etc Yo no Porque Me he hecho muy tanky Me he hecho muy 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 tanky Pero Pero bueno O sea Yo esta partida no he muerto A lo mejor luego muero Pero aguanto muchísimo yo Yo me estanqueo a todos Fácil Muy 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 fácil Y el Al Al Murdoch me lo hago Tardaré tres días Pero me lo hago Ahora Ahora salen El orbe Si son Un pelín inteligentes Vale Vale Lo han guardado Por lo menos Si lo han guardado Podríamos Incluso Pegarnos Mira Ahora No se quien Pero va a morir De los nuestros ¿Ves? Estas cosas Vamos por detrás No podemos Ir Ahora cuatro Contra cinco ¿Sabes? No podemos Intentamos Hacer una crazy No No lo intentamos Anda mira Que bien Paso 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 Y bueno Y bueno No hemos No hemos No hemos Hecho mal Esta partida Yo estoy contento Llevaba eso Llevaba unos días Que No me sentía No me sentía yo Del todo Comodo No se porque Pero bueno Esta ya Ya parece ser Que hoy estoy Más comodillo Aunque Aunque hayamos Perdido Gente Ya sabéis Que yo no No subo Las partidas Por Si perdemos O no Ya habéis visto Que mega tank Aguanto un montón Bueno Ahora no Porque claro Obviamente Que tienen Están los minions Y todo Pero Ya he visto Que de tanque No das Lo que aguantas Ya está Gente Es lo que hay No Yo creo Lo hemos Hecho Bastante bien De hecho O sea Bien Lo que pasa Que estos Pues Sabes No No puedes Dar tantas muertes Cinco Una partida Así tan larga Y tal ¿Veis? Pues como estos Como estos Han dado un montón O sea Tienen muertes Pero tanto Luego tampoco Nos sacaban tanto Pero Pero bueno Este se ha quedado Muy por detrás Etcétera Etcétera Ves Es nivel 14 Siendo el Midlaner Y todo Bueno Debería Debería haber ido Muchísimo mejor Pero bueno Gente Que Que le vamos a hacer ¿No? Por lo menos A mi la partida Me ha gustado Me ha parecido entretenida Lo hemos hecho Bien O sea 407 Me parece genial Yendo full tanque ¿Sabes? O sea Que tenemos dos ítems De 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 daño Y ya está Lo que sí Gente Si podéis O sea Con cualquier personaje Se puede dar termovínculo Ahora Haceros termovínculo Porque Es la clave Contra Face ¿Vale? Es la clave Te inmoviliza Y Este Te inmoviliza Y tú te recuperas Un 12% ¿No? Está aquí A ver No Ahora Aquí el marcador Te dice Va coño Así Es un 12% Por aturdimiento Inmovilización O derribo Es decir Las bombas del Hawitzer También funcionarían Y este efecto Se puede acumular Que eso No lo he dicho Y es verdad Se puede acumular Es decir Te enrutan Y como es durante 4 segundos Y te derriban O te hacen un stun Pues sería un 24% Que está de puta madre ¿Sabes? Y Ahora mismo que está Face Funciona muy bien Pero en realidad Si lo Si lo ponéis a Le voy a reportar A los dos Por si os queda la duda Si os ponéis a pensar En casi todos los equipos Hay roots Hay stuns Hay de todo Muy raro Que no haya Nada de eso ¿Ves? Por ejemplo El nuestro No tenemos a Face Pero tiene el stun El derribo La El que te queda esto Joder La inmovilización Del quang ¿Sabes? Tienes cositas Así que es un Es un ítem Que funciona muy bien ¿Ya veis? Este también se lo ha hecho Y funciona muy bien Y nada más chicos Espero que os haya molado la partida Si os ha gustado Ya sabéis Darle like Suscribiros Para perder otro vídeo más Y nos vemos en el siguiente Un saludo amigos Adiós Adiós Adiós